El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asistido a la misa que se ha celebrado en la Catedral de Sevilla en recuerdo a Alberto Jiménez Becerril y Ascensión Ortiz, asesinados por la banda terrorista ETA. De este modo, se conmemora el recuerdo del que fuera concejal del Partido Popular y su esposa. ...casi un cuarto de siglo, que por estas calles los asesinos de ETA nos helaban el alma a todos los sevillanos, a todos los ataluces y a todos los españoles, a todas las personas de bien. Y nos helaban el alma porque una pareja joven, con las ilusiones que tiene una pareja con esa edad, con hijos que son niños, como los que yo tengo, yo me pongo mucho en su lugar, los tres niños como yo tengo, con toda una vida por delante, con muchos proyectos, pues esa vida fue cegada de manera brutal y cobarde por los asesinos de la banda terrorista ETA. Durante la ofrenda floral por el vigésimo cuarto aniversario del asesinato, Moreno ha señalado que no debemos olvidar a todos los que, como Alberto y Ascens, han dado su vida por la libertad, la democracia y la unidad de España. Y hoy venimos aquí, precisamente en su memoria, para recordarlos a ellos, recordar su vitalidad, su ilusión, su trabajo, la calidad humana que ambos tenían, arropar, como siempre, a su familia y recordar en esa memoria que esos viles asesinatos no fueron en vano. Ellos y otras personas como Alberto y Ascens dieron su vida por nosotros, por la libertad, por la democracia, por la unidad de nuestra nación, España. Y eso debemos de recordarlo y rememorarlo todos los días. El presidente de la Junta ha reivindicado dignidad y justicia para las víctimas de ETA que, según Moreno, merecen el respeto de la sociedad y de todas las instituciones, en el acto donde también han participado el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz, y la hermana del concejal asesinado, Teresa Jiménez Becerril.